de la salud, el vocero, y quien lleva la responsabilidad de enfrentar esta pandemia, me ha aceptado esta llamada. Doctor, gracias, buenas tardes. Gracias, Joaquín, con mucho gusto, muchas gracias a ti y a tu auditorio. No, doctor, al contrario, a ver, ¿cómo vamos? Pues estamos entrando ya a los nubarrones de la tormenta. Esto lo hemos querido dejar siempre claro, las tres fases identificadas, la importación viral que se extendió desde el 28 de febrero con el primer caso hasta el 30 de marzo, fue la primera fase. Nosotros recordarás que decidimos anticipar las intervenciones propias de la fase dos. Así es. Unos trece a quince días, pero formalmente la fase dos empezó el treinta de de marzo. Y estamos muy próximos, no hay una fecha específica todavía, esto dependerá de algunos análisis más precisos que estamos haciendo la información, pero posiblemente en los próximos pocos días estaremos entrando a la fase tres, de hecho algunos estados de la república ya tienen una intensidad de transmisión que es compatible con la fase tres y la fase tres se caracteriza por la el riesgo de saturación de hospitales en varios estados, sobre todo en la zona norte del país, específicamente Baja California, ya se empieza a identificar un exceso de demanda de servicios de salud para personas con síntomas respiratorios, una proporción de ellos que se confirman con COVID y esta fase va a ser intensa, va a ser difícil, porque va a representar precisamente que se saturen los hospitales y que haya que tener mecanismos extraordinarios para atender a las personas con COVID. Mecanismo y personal, yo no puedo entender, no me entra en la cabeza doctor, dos cosas. Primero que todavía hay el personal del seguro social que esté protestando por la falta de equipo y protección, y segundo que hay que haya alguien capaz de agredir al personal sanitario. Sí, es muy muy desafortunado si uno lo analiza desde un punto de vista sociológico o antropológico o incluso psicosocial, uno puede entender que el fenómeno existe, pero por supuesto es completamente inaceptable, es indignante, y lo que representa es cómo se canaliza sentimientos muy profundos de temor o de terror, combinados con una profunda ignorancia, cuando se enfoca sobre el personal de salud, en la perspectiva del riesgo, y se le ve como una amenaza, en vez de vérsele como lo que son, enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, son nuestra mejor esperanza de tener una atención efectiva en los próximos días y semanas. Doctor, hablábamos aquí que sólo el virus es el que puede poner fechas, y yo recuerdo que Trump dijo que el domingo de Pascua sea ayer, ya volvería todo a la normalidad, y resulta que ayer fue el día que tuvo el mayor número de muertos de Estados Unidos, más de dos mil, el presidente había hablado de una fecha del de diecinueve de abril, y pues no, no se puede fijar fechas, doctor. No se pueden, efectivamente, el presidente lo que ha dicho, y creo que fue bastante claro, al decir que él esperaría o desearía que rumbo a mediados de mayo... Que el diez de mayo dijo. Él dijo el diez de mayo, exacto, es una fecha referencial, pero una cosa que es reconfortante, él enfatiza tanto en la esfera pública, lo dijo en su propio mensaje el domingo, pero también nos lo dice de manera muy rotunda al interior, que él va a respaldar todas las recomendaciones técnicas que hagamos los técnicos y los asesores científicos que estamos involucrados en presentarle, con toda transparencia, con toda crudeza, la realidad de lo que puede estar en curso, y las decisiones que hay que tomar para que nos estemos protegidas todas y todos. Doctor López-Gatell, usted me dijo el 20 de marzo aquí, en una, la verdad que era una gran entrevista, no por mí, sino por usted, que el cálculo sería que en algún momento se presentarían 250 mil casos, de los cuales 10 mil 500 necesitarían una cama de terapia intensiva. ¿Lo sigue sosteniendo? Sí, esas son las estimaciones que hemos hecho con base en la información disponible de la epidemia en otras partes del mundo, y también distintos escenarios que tienen que ver con la efectividad de las intervenciones de distanciamiento social. Y aquí quisiera aprovechar la oportunidad que me da con esta pregunta para enfatizar, recordará que yo hace 15 días fui muy resonante cuando dije quédate en casa, quédate en casa, y hablé de la última oportunidad para mitigar esta epidemia. Esto es porque finalmente la disposición de una medida extraordinaria de seguridad sanitaria como las que puso la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad, y el propio presidente a través de su decreto donde respalda estas medidas, esa es una responsabilidad del gobierno. Pero finalmente la ejecución, el hecho de que se cumplan estas medidas, depende de una cuarta autoridad sanitaria, que son los gobiernos estatales, los gobiernos de los estados, son también, de acuerdo a la Ley General de Salud, autoridades sanitarias, y en el marco de su competencia, que es precisamente el territorio de estas entidades federativas, ellos tienen la facultad de hacer cumplir estas disposiciones generales en las modalidades que corresponde a cada estado. Participan también otros actores gubernamentales, por ejemplo, los gobiernos municipales, que tienen autoridad sobre la regulación del comercio y otras actividades públicas locales. Y también, como lo hemos dicho, participa y debe participar los sectores social y privado. Es alentador cuando vemos, por documentación clara, que varias de las entidades federativas impusieron las medidas, incluso algunos fueron, reforzaron estas medidas, lo cual fue muy apropiado en sitios donde la transmisión fue más activa, por lo sigue siendo, como en la zona metropolitana del Valle de México, tanto el gobierno de la Ciudad de México como el gobierno del Estado de México. Pero, en otros casos, hemos apreciado que no hay una documentación clara de que las medidas estén cumpliendo, o incluso conocemos de que algunas empresas, por ejemplo, empresas maquiladoras en la región norte del país, y este es el caso de Baja California, han seguido activas, lo que implica que tienen una importante contribución a los contagios, y esto en su momento resultará en la saturación de los hospitales. Como está empezando a pasar en Tijuana y en Mexicalia. Es correcto. Ahora, doctor, usted también aquel 20 de marzo me dijo, se lo leo textualmente, dice, yo espero que esto se desplace rumbo a final de abril o principios de mayo, por lo tanto, el retrasar el momento de ascenso acelerado de la curva epidémica, nos va a llevar a que aproximadamente en junio sea el mes donde tengamos la mayor cantidad de casos, incluidos los casos que necesitan hospitalización. Esto probablemente se va a prolongar durante el mes de julio, y rumbo al final de julio ya empezaríamos a tener un descenso de la curva epidémica. Reitero que hay que prepararnos para una epidemia larga, porque aun cuando en agosto empiecen a descender el número de casos, esto se puede prolongar hasta llegar al mes de octubre. Este es el horizonte de tiempo de la epidemia. Seguimos pensando lo mismo, seguimos pensando lo mismo, estamos continuamente, de manera prácticamente diaria, refinando los análisis con base en la nueva información, conforme tenemos los datos reales de cada día donde se van acumulando nuevos casos y nuevas hospitalizaciones. Le comento que hemos logrado vincular a un grupo extraordinario de varios colectivos académicos, científicos, de matemáticas y matemáticos especialistas en epidemiología matemática. Ellos hacen modelación matemática de enfermedades infecciosas, nos ha ayudado muchísimo el CONACYT, mi agradecimiento a la doctora Marielena Álvarez Builla, a coordinarlos, y justamente con base en estos análisis, en algunos casos hemos podido ratificar que esta predicción original, que se basó en este tipo de métodos, se sostiene, en otros tenemos la esperanza de que ya en el curso de esta semana podamos identificar algunas señales tempranas del impacto positivo de las medidas masivas de distanciamiento social sobre la reducción de transmisión. Pero este impacto eventualmente va a ocurrir de manera diferenciada, de acuerdo a la calidad con la que se implantaron estas medidas en las distintas entidades federativas. Sí, bueno, me lo imagino porque pues este es un territorio que es con todas las diferencias que tiene, pero entonces me ratifica que el pico será en junio, empezará a descender en julio y agosto y llegaría a octubre. Hasta el momento esa sigue siendo la predicción vigente, pero justo durante el fin de semana tuvimos largas conversaciones con todo este equipo de asesoría científica y específicamente con los expertos en epidemiología matemática, durante estos días de esta semana que hoy empieza vamos a estar haciendo refinamientos y si hubiera algún cambio de señales, pues por supuesto lo haríamos del conocimiento público, junto con las medidas que estos cambios pudieran implicar. No tengo la esperanza en este momento de que eso pudiera implicar una anticipación en el retiro de las intervenciones, más bien sería o que permanezcan o eventualmente que requerieran ser prolongadas. Por eso, entonces nos mantenemos hasta el día de hoy, el pico en junio y empezar a bajar en julio y agosto y alcanzaríamos a tener un descenso en octubre. Sí, hasta hoy, 13 de abril de 2020, esa es la predicción vigente. A ver, doctor, el factor sentinela, que es muy interesante, también hablando de modelos matemáticos, la noche usted dio 4.661 confirmados, que si lo multiplico por 8.2 me daría 36.580, ¿está de acuerdo? Sí, y esta predicción también veo que causó confusión de dónde salía ese número 8.2. Este número va a ir cambiando, porque depende básicamente de dos factores. Uno es el porcentaje de consultas que ocurren en las 26.000 unidades de salud del Sistema Nacional de Salud en su segmento público, que son debidas al síndrome clínico compatible con COVID, es decir, son por casos sospechosos de COVID, tanto casos leves, que es la enorme mayoría, como casos graves que requieren hospitalización, o incluso hospitalizados críticos. Una cosa que ya no explicamos en ese momento, el jueves pasado, pero lo retomaremos este miércoles o jueves, conforme salga el nuevo ciclo semanal de las estimaciones, es que los casos graves, los casos críticos y las muertes se registran de manera directa al cien por ciento. Los casos leves son los que están sujetos a este factor de corrección, porque son personas que tienen menor propensión a acudir a consulta, espontáneamente muchas personas que no tengan enfermedad grave se van a quedar en su casa, pero además, como una medida de prevención en salud pública, nosotros mismos hemos recomendado, igual que se hizo en la mayoría de los países, que no acuda a consulta una persona que tiene bajo riesgo de complicarse. Entonces, eso es lo que lleva a una identificación de una proporción menor en los casos leves y requieren este factor de corrección. Semana con semana, conforme se hacen los cortes semanales de la información de consultas generales en las veintiséis mil unidades de salud, este factor se irá corrigiendo, lo más probable es que para ir aumentando. Cuando digo corrigiendo, ojo, no quiero decir porque se asuma que hay un error y que se tiene que reparar una mala estimación. Lo que quiero decir es que este es un asunto que va a ir cambiando en la medida en que un porcentaje mayor de consultas ocurran por enfermedad o víctima. Ahora, doctor, porque de acuerdo, si en el sistema Sentinela con el reporte de anoche de los cuatro mil seiscientos sesenta y un casos confirmados y doscientos noventa y seis muertos, sería como el siete por ciento muy por encima de lo proyectado, ¿no? De la morbilidad de la del porcentaje de muertes, pues, que estaban por ahí de un tres por ciento. Sí, la la mortal, la letalidad, la letalidad es el índice que se calcula por el número de personas que lamentablemente han perdido la vida teniendo COVID, dividido por el número de personas que están registradas con COVID, y esto es registro por observación directa en la vigilancia Sentinela, o en el cien por ciento de los casos que se registran en cualquier unidad de salud, o el ajuste que se hace para los casos leves. En la medida en que los casos leves quedan subregistrados, por esta razón que he dicho, no es recomendable que personas con bajo riesgo de complicarse acudan a consulta, entonces lo que tenemos es una sobreestimación de la letalidad, porque el denominador de esta de esta operación, que es casos que han perdido la vida entre casos existentes, empieza a reducirse en la medida en que no quedan de manera directa registrados las personas que no acuden a consulta. Ya cuando se considera el número estimado, entonces la letalidad se ve en su proporción más adecuada. Doctor López-Gatell, hablamos la otra vez, y hoy quiero abundar en ello, del tema del contagio en los hospitales. En Italia los datos señalan que hubo 15 mil trabajadores sanitarios contagiados y cuarenta y cuatro médicos muertos. Aquí estamos viendo casos como en Tijuana, en Monclova, en el Estado de México, en donde en clínicas del Issste se han convertido en un centro de contagio. ¿Lo ve así? Esto es un problema, efectivamente, que se enfrenta en cualquier epidemia, pero más en estas epidemias por enfermedades transmitidas por vía respiratoria. Por eso es importantísimo que se cumplan los prácticas, los protocolos de bioseguridad. Recordará usted que en la tercera semana de, perdón, en la primera semana de febrero publicamos una guía de control de infecciones. Esta guía es para uso del personal de salud, no solamente por cada uno de ellos, sino por sus supervisores y las personas responsables de su seguridad. En cada hospital debe haber alguien que está responsable de la seguridad de los trabajadores, generalmente es el director o directora del hospital, de la unidad de salud, y pusimos a disposición esta guía con el propósito de que se hicieran los entrenamientos correspondientes. En general, el personal de salud, durante su formación, se entrena precisamente en el uso de los equipos de protección personal, pero también lo que se llaman medidas convencionales de seguridad o de protección. Hay una específica para vía respiratoria, hay una para gotas, hay una para secreciones, hay una para contactos, y estas están incluso codificadas por colores, y son protocolos estándar, así se llaman también medidas estándar de protección. Cuando vemos que hay contagios, esto lo que nos habla es de una falla en la práctica de estas medidas, y en su momento también observamos, y lo hicimos público, que hubo una desviación en el uso de los equipos de protección personal. Concretamente, hubo un desperdicio, porque personal que no está expuesto al punto máximo de riesgo, que es la vía respiratoria de los enfermos de COVID, estaba utilizando las mascarillas N95, o incluso los goggles, que en su momento estaban disponibles en las unidades, y esto llevó a un desperdicio y una escasez súbita en varias de las unidades. Afortunadamente, esta escasez ha quedado reparada, una vez que llegó este cargamento masivo desde China, y se repartieron a lo largo de la semana en las unidades de salud de todas las instituciones del sector. Porque dicen médicos que todavía les falta equipo. Doctor. Doctor, hello. El doctor López-Gatell se cortó, ingeniero. Bueno, bueno. Ah, no, aquí estamos, aquí estamos. Doctor. No, le decía que hay denuncias y protestas de que en ciertas clínicas falta equipo. Hubo durante la semana anterior, y considero que es verídico que hubo escasez de estos insumos, justamente fue, por lo que digo, en las dos semanas previas hubo un uso inapropiado de estos equipos, y lo dije en varias de las conferencias despertinas, veíamos personal que no estaba en directo contacto con los pacientes, por ejemplo, el personal de vigilancia de las unidades de salud, o incluso en otras instalaciones públicas, en el Senado de la República, en una visita que realicé a invitación de la comisión permanente, me recibieron en el estacionamiento un conjunto de vigilantes, a los que les agradezco su amabilidad, pero todos utilizando mascarillas N95, y guantes quirúrgicos. Esto desde luego, desde el punto de vista técnico, es un despropósito, porque hay un mal uso de los equipos, que son de por sí limitados en todo el mundo, por la sobredemanda que existe. Esta caseta ya quedó reparada, como digo, porque tuvimos este cargamento masivo, que llegó la semana pasada, ya han llegado dos, y seguirán llegando varios, y fueron ya distribuidos en las unidades de salud de todo el país. Doctor López-Gatell, el tema de los penales, en los penales usted conoce el hacinamiento que hay, que hay algunos en donde hay hasta treinta reos en una sola celda, ahí es imposible la sana distancia, la separación, y hay casos en un penal del Estado de México, y ese es un centro de contagio y de riesgo violento, social y humano. Es correcto, las prisiones, los centros de reclusión, históricamente y en prácticamente todo el mundo, son sitios donde existe un alto riesgo de propagación de enfermedades infecciosas, no sólo esta COVID, sino muchas otras, tuberculosis, tuberculosis multiresistente, incluso infecciones de transmisión por vía sanguínea, por esta situación de extremado hacinamiento. Por esta razón, produjimos con los grupos técnicos, entre las múltiples, tenemos ya más de catorce guías técnicas, una de ellas fue destinada a los protocolos de seguridad en las prisiones. La hicimos en colaboración con la Dirección General de Prisiones Federales y de la Secretaría de Seguridad Pública, y también nos ha servido para orientar a aquellos gobiernos estatales que han recibido de buen agrado este tipo de orientación técnica. Pero, doctor, ¿se sigue el hacinamiento? Sí, el hacinamiento es un problema y es un problema que desafortunadamente no es algo que guste, pero no es algo que realistamente se pueda solucionar de un momento a otro, ni en esta ni en ninguna otra circunstancia semejante. Entonces, lo que tenemos que hacer es extremar las precauciones, que son las que hemos indicado también para otros espacios, los filtros sanitarios corresponsables, el lavado estricto de manos, se redujo las visitas domiciliares al 50%, perdón, no domiciliares, sino familiares al 50%. Esto, por cierto, quiero agradecer a todas las familias de las personas privadas de la libertad, por la razón que sea, porque tomaron con enorme solidaridad estas medidas, lejos de molestarse o reaccionar negativamente, entendieron todas las familias que esta era una medida de protección para sus seres queridos que estén privados de la libertad, para ellos mismos y para la sociedad en su conjunto. Lo que pasa es que en esas visitas familiares que ya están suspendidas, les llevan comida, ropa, medicinas, dinerito, y eso cambia todo el equilibrio interno del penal. Es correcto. Esto ocurre y eso en todo momento puede ser un elemento que aumente el riesgo de propagación, el riesgo de introducción, por un lado, del agente infeccioso, en este caso el coronavirus, y de la propagación interna. A ver, me mandan aquí un dato, el señor Mauricio Martínez me lo mandó en mi cuenta de Twitter, dice, a las cuatro de la tarde la jefa de gobierno anuncia que en la Ciudad de México hay doscientos sesenta y cinco intubados. A las siete pm el gobierno federal dice que en todo el país hay ciento ochenta y cinco intubados. ¿Por qué la contradicción? La contradicción no existe, lo que existe quizá es una limitada atención a los detalles. La jefa de gobierno, esto lo vamos a explicar nuevamente hoy a las siete de la noche, en nuestra conferencia diaria, y toda duda que quede, estamos muy abiertos a que se nos consulte, no criticamos a quien se quede con una legítima inquietud de algo que no le hace sentido, bienvenidas todas las observaciones, en algunos casos nos han ayudado a identificar cuando hay una errata, faltó una letra, la gráfica estaba chueca, bienvenidas todas las observaciones. Lo que es importante es que la información no se empiece a perturbar por percepciones o por teorías conspirativas o por acusaciones impundadas, ¿no? Entonces, pero en un momento, esta persona, este señor Mauricio, le agradezco si tiene una inquietud legítima sobre esta aparente discrepancia. Se lo explico brevemente, hoy lo explicaremos a detalle. La jefa del gobierno, en su video que publicó a las tres de la tarde de ayer, lo que indicó es ese número para personas que tienen COVID y sospecha de COVID, COVID y sospecha de COVID, es decir, lo que técnicamente llamamos casos confirmados y casos sospechosos respectivamente. Como hemos anunciado en otras ocasiones y lo dijimos también ayer, hay un porcentaje de personas con sospecha de COVID que resultan finalmente tener COVID y ese porcentaje en este momento es de dieciséis por ciento. Porcentaje se irá cambiando conforme transcurran las semanas de la epidemia. Entonces, nosotros, en la información que vimos ayer en la noche y la que hemos dado durante varias semanas, estamos hablando de los casos confirmados de COVID. Por supuesto que también tenemos información de los casos con infección respiratoria aguda grave, que es el síndrome clínico sospechoso de COVID. Y esta misma noche vamos a informar ambas cifras para que no exista ninguna duda al respecto. Bien. Doctor López-Gatell, esta discusión de que si los cubrebocas, yo creo que el cubrebocas no estorba, ¿no? Usted dice que no protege de nada, pero yo creo que no estorba, ¿no? Fíjense que es muy interesante la pregunta y se la aprecio y la han hecho en otros momentos distintos ciudadanas y ciudadanos. El sentido común llevaría a pensar que una barrera mecánica frente a la boca y nariz de un sujeto infectado va a llevar a disminuir la carga infecciosa que está producida por secreciones respiratorias en forma de gotas y aerosoles que van cargadas de virus. Esta parte está demostrada científicamente. Usar un cubrebocas por una persona que tiene una infección respiratoria o una infección de transmisión respiratoria, como es el caso de COVID, ayuda a que no haya una propagación eficiente de los virus. No quita del todo el riesgo, pero disminuye sustancialmente esta propagación. En cambio, una persona que no tiene enfermedad y que utiliza esta barrera física como mecanismo de protección del sujeto susceptible para que el sujeto infectante no le transmita la enfermedad, esto también se ha estudiado y se ha demostrado que no reduce sustancialmente el riesgo de infección. Es decir, es una barrera útil para el que puede propagar, pero poco o nulamente útil para el que quiere protegerse a sí mismo. Pero entonces, ¿está bien que se use, doctor? Porque como luego hay asintomáticos, pues que lo usen, ¿no?, para que no nos contagien. Sigamos elaborando sobre eso. También el sentido común indicaría, y tiene una lógica que considero válida, que en la medida en que existen personas asintomáticas que pueden transmitir, todavía está en estudio científico qué tan importante es esa contribución, es decir, qué porcentaje de contagios ocurren por personas asintomáticas, eso no se ha llegado a una conclusión científica, pero digamos que existen, y el número que sea, uno podría reducir la eficiencia de transmisión si todos usáramos cubrebocas, y eso incluye a esas personas asintomáticas, ya sea que nunca van a desarrollar síntomas, o que todavía no lo han desarrollado, aunque lo desarrollen uno, dos, tres, cuatro días después. Sin embargo, aquí viene un elemento adicional a considerar. Este elemento se ha estudiado en la epidemiología de enfermedades infecciosas y de otro tipo de enfermedades, y se llama compensación del riesgo. Compensación del riesgo es un fenómeno en el que la conducta de las personas se modifica cuando hay una modificación de la percepción del riesgo, es decir, una persona que siente que está protegida, y entonces cambia su conducta a una acción que le aumenta el peligro. Le pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con enfermedades infecciosas. Digamos que el uso de cinturones de seguridad, que evidentemente es una medida reductora del riesgo de una lesión fatal en alguien que tuviera un choque, puede llevar, y está documentado, a ciertos individuos que tienen una baja percepción del riesgo, particularmente las personas jóvenes, a conducir en exceso de velocidad, o por ejemplo, a tener menor cuidado respecto al consumo de alcohol cuando se maneja. Este fenómeno, como le digo, se ha estudiado en varias enfermedades, lo comento ahora sobre COVID. Si todos usáramos el cubrebocas en la vida pública de todos los días, durante varias horas, irremediablemente el cubrebocas nos va a producir incomodidad, nos va a dar comezón, calor, ardor, y espontáneamente, y de manera inconsciente, nos vamos a estar tocando la cara, vamos a estar movilizando el cubrebocas, lo vamos a manipular con unas manos que podrían estar contaminadas de el coronavirus, si es que recientemente alguien infectado por coronavirus nos acaba de dar la mano y no tuvo el cuidado de proteger su estornudo, y se estornudó en las manos. No se puede predecir, sin datos directos, cuál sería la proporción o la magnitud de la compensación del riesgo, y qué tanto podría contrarrestar la protección, que es presumiblemente muy pequeña, del uso continuo de cubrebocas para proteger la vía respiratoria de personas asintomáticas. En su conjunto, y déjeme terminar con esto para esta pregunta, esto lo que requiere es justamente, como siempre, documentación científica. El Instituto Nacional de Salud Pública acaba de publicar un artículo que con mucho gusto le voy a compartir, en la revista Salud Pública de México, en donde hizo una revisión de la literatura científica, se encontraron más de setecientos doce artículos científicos, sólo veintiuno tienen la metodología apropiada para abordar esta pregunta, y al final de revisar estos veintiún artículos, se identifica que la evidencia científica todavía no es razonablemente sólida como para recomendar o como para disuadir el uso de los cubrebocas. Esto no es agradable escucharlo para nadie en la población que quisiera tener una respuesta clara de si lo uso o no lo uso, pero es la realidad científica y consideramos que, dado el fenómeno de compensación del riesgo, y dada la escasa evidencia sobre la utilidad del uso comunitario de cubrebocas, en este momento no es procedente recomendar. Bien, doctor, sé que está en una junta y nada más déjeme reconfirmar. Entonces, quedamos claro, doctor, en su proyección del veinte de marzo, el pico en junio, en julio y agosto, empezaría el descenso, y alcanzaría a aterrizar en octubre. Hasta el momento, sí, a reserva de que a lo largo de la semana tengamos información nueva que lo modifique. Bien, pero hasta el día de hoy, estamos en eso. En eso estamos, hasta el día de hoy. Doctor, le aprecio mucho su tiempo, y sé que se salió de una reunión, discúlpeme, y pues volvemos a hablar la semana que viene, ¿no? Con mucho gusto, Joaquín, siempre es un placer platicar con usted. Igualmente, le mando un abrazo, doctor, el doctor Hugo López-Gatell, que usted ya lo conoce, no necesita mayor presentación. Laскую prenda ... . . Gracias.